¡El pueblo, el pueblo, unido, la paz se ha vencido! ¡El pueblo, el pueblo, la paz se ha vencido! ¡Se ve, la fuerza del ESME, la paz se ve, la fuerza del ESME! ¡A ti se ve, la fuerza del ESME! ¿Cuál es tu género? Dice Idania, electrónica. ¡A ti se ve, la fuerza del ESME! ¡Ah, son los del ESME! Vemos allá al fondo, a ver, voy a tratar de levantar la cámara, son el contingente del Sindicato Mexicano de Electricistas, precisamente, al cual hacíamos mención hace un momento, que está dando la bienvenida a los chicos de Yo Soy 132, y ellos se han dispuesto en aquel carril, es por eso que la marcha cambió de carril. Voy a levantar la cámara para ver si podemos ver los integrantes del ESME. ¡A una ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!